Esta es una instancia que crearon estos mismos alcaldes, que ya llevamos ocho reuniones, ocho cumbres. Ayer inauguraron su sede aquí en Bogotá y es una instancia de interlocución que tiene una inmensa importancia porque en las ciudades capitales se reúne la mayoría de los colombianos, allá están viviendo la mayoría de los colombianos y cualquier política que se pueda coordinar con los alcaldes de las ciudades capitales es una política que va a tener una repercusión muy importante en todos los colombianos. Los alcaldes capitales y las alcaldesas tienen además una visión sobre el papel de las ciudades capitales en el desarrollo del país y para eso habíamos acordado diseñar un proyecto de ley sobre un estatuto especial para las capitales del país. Ese proyecto de ley se va a discutir dentro del gobierno, se está discutiendo, socializando con los alcaldes para ver si lo presentamos el próximo 20 de julio. En el día de hoy aprovechamos la oportunidad para discutir dos temas específicos. Los alcaldes son jefes de la policía en cada ciudad, de ellos depende la seguridad ciudadana y tienen que estar en permanente coordinación con el gobierno nacional. Ahí lo que discutimos fue una serie de pasos que los alcaldes quieren dar de acuerdo con el gobierno nacional en lo que queda de su gobierno, pasos específicos, una propuesta concreta sobre realizar planes de choque en cada ciudad capital específicos, los planes específicos para las necesidades de cada ciudad. Las ciudades son muy diferentes, los problemas son diferentes y por eso si bien hay problemas transversales, también hay problemas específicos y quedamos entonces que en los próximos días con los comandantes de las policías en cada ciudad, con el gobierno nacional y los alcaldes vamos a elaborar unos planes de choque para lo que resta del mandato de los alcaldes. En forma paralela vamos a realizar unas campañas de divulgación sobre los resultados que se han obtenido en materia de seguridad, que son resultados muy importantes. Cada ciudad tiene resultados específicos y en su conjunto son resultados positivos. Sin embargo, somos conscientes todos, alcaldes y gobiernos, que la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad no es la mejor, que en muchos casos en lugar de haber mejorado se ha empeorado y que por eso es muy importante transmitir hacia la ciudadanía lo que se ha hecho en estos tres años largos del mandato de los alcaldes y por supuesto lo que se va a hacer hacia adelante. Ya discutimos unos planes específicos que son también comunes a muchas ciudades capitales. El tema se mencionó en la discusión, por ejemplo, de robo de celulares, que afecta a tanta gente y que por eso necesita un plan especial. Hemos puesto en marcha muchos planes en contra de ese robo a los celulares, pero vamos a hacer todavía mayores esfuerzos para ser más efectivos, porque eso genera toda una sensación de inseguridad en muchas ciudades y si podemos atacar ese problema específico con más efectividad, pues va a tener un efecto muy positivo. Las cifras se han reducido, ahí están, no son cifras inventadas, los homicidios se han reducido un 9 por ciento, pero en ciudades como Medellín se han reducido el 42 por ciento. También hay un reconocimiento de la importancia que ha significado el incremento del número de policías, que se ha incrementado en cerca de 25 mil policías. Hemos creado nueve policías metropolitanas en Ibagué, en Neiva, en Villavicencio, en Popayán, en Pasto, en Tunja, en Manizales, en Montería. Se vienen instalando un número muy importante de cámaras de seguridad en las diferentes ciudades capitales y vamos a priorizar las ciudades capitales de aquí en adelante y vamos a distribuir a esas cámaras en función de lo que técnicamente se requiere para focalizarlas donde está concentrado el delito y donde pueda hacer y pueda generar el mayor impacto en materia de prevención, porque las cámaras también tienen un efecto muy positivo en prevenir el delito. Nuevamente reconocemos que hay problemas que son comunes a todas las ciudades, que a veces son específicas de algunas ciudades, no solamente el que mencioné como el robo de celulares, sino por ejemplo la distribución de drogas en colegios y en parques, la microextorsión en ciertos barrios, en ciertas plazas de mercado. Todos esos problemas van a ser sujetos de análisis ciudad por ciudad para ver cómo se puede complementar lo que ya se está haciendo en esa materia. Ahí también surgió el tema muy importante al cual debemos darle la mayor trascendencia y es el alarmante crecimiento del consumo de drogas por parte de los niños, de los adolescentes, en los colegios. Hay, y sabemos, una intención deliberada de algunas bandas de microtraficantes que quieren inducir a los niños y los jóvenes al consumo de drogas a través de oferta gratis, los vuelven adictos y se vuelven parte de la demanda. Contra eso tenemos que hacer un esfuerzo especial porque se está generando un problema especial también. De manera que en parte de seguridad eso es lo que vamos a realizar y a trabajar en lo que resta el mandato de los señores alcaldes y de esas de las ciudades capitales. El otro tema, el otro tema que discutimos fue la paz, la necesidad de hacer pedagogía por la paz. ¿Y por qué discutimos este tema? Porque en las ciudades mucha gente cree que la paz no los afecta, que no es con ellos, que eso es un problema del campo, es un problema lejano y resulta que es todo lo contrario, todo lo contrario. El conflicto armado, la guerra afecta directamente a los ciudadanos que viven en las ciudades, no solamente a los que viven en el campo y hay que hacer una pedagogía especial para que los ciudadanos de las ciudades entiendan los beneficios para las ciudades de la paz. Ahí hicimos una serie de ejercicios, se presentó una serie de propuestas para que los alcaldes comiencen a liderar junto con el gobierno nacional unas campañas de pedagogía por la paz, de explicarle a la gente temas específicos como por ejemplo los siguientes. Entonces, lo mencionó el doctor Rojas de la alcaldía de Bogotá, hay mucha gente que vive en las ciudades que no es víctima del conflicto, que no es desplazado, que está en este momento preocupado porque ve que los programas sociales les da prioridades les da una prioridad a quienes son víctimas y quienes son desplazados del conflicto. Entonces, dicen nosotros que no somos víctimas y no somos desplazados del conflicto, ¿para nosotros qué hay? Pues un argumento muy poderoso para que esa gente apoye la paz es que precisamente si logramos terminar esa fábrica de víctimas, que es la guerra, pues podemos concentrar los esfuerzos en todos los ciudadanos y no solamente en quienes son víctimas o desplazados. Es simplemente un ejemplo. Por otro lado, el fenómeno del desplazamiento genera unas presiones enormes sobre las ciudades en materia de servicios públicos, de cupos en los hospitales, de cupos en los colegios. Y además, muchos de los desplazados entran en lo que llaman los economistas las franjas de la pobreza. Y salir de esa franja de la pobreza, de esa trampa de la pobreza, es muy complicado. Y por eso se generan toda una serie de problemas sociales en las ciudades a raíz del conflicto armado, que si se resuelve, pues se pueden resolver esos problemas en las ciudades. Entonces, se va a hacer un gran esfuerzo en una campaña por la paz en las 32 ciudades capitales, involucrando a todos los actores, digamos, de la opinión de cada ciudad, empresarios, actores, actores de cine, de televisión, académicos, que toda la ciudadanía participe en eventos, en discusiones, para hacer una pedagogía mucho más efectiva sobre los beneficios de la construcción de una paz en este país. Eso es el resultado de esta reunión. Yo quiero agradecerles a todos los alcaldes, alcaldesas, el permanente respaldo y la permanente buena disposición que siempre han tenido desde que fueron electos, desde nuestra primera reunión, para trabajar de la mano con el gobierno. Así se obtienen siempre mejores resultados cuando hay coordinación en los diferentes niveles de gobierno, el nacional, el departamental, el municipal, siempre, eso es una regla de oro, se obtienen mejores resultados y con todos estos alcaldes y alcaldesas que están todavía en ejercicio y que tendrán siete meses más para seguir trabajando por sus ciudades, pues vamos a aprovechar esos siete meses para acelerar muchos de los proyectos que están en marcha para dar más resultados y para que todos cierren con broche de oro. Muchas gracias.